Luego de conocer cómo plantear y formular el problema de investigación, desarrollaremos la segunda sesión, Justificación del problema. Esta sesión tiene como objetivo que el estudiante aprenda a sustentar las razones que demuestran la viabilidad y el aporte del problema de investigación elegido. Para el logro del objetivo propuesto se abordarán los siguientes contenidos, Justificación, Tipos de justificación y Viabilidad de la investigación. Una vez que está formulado el problema de investigación, es necesario realizar la justificación del mismo. Justificar es exponer todas las razones por las que creemos es importante el problema que hemos formulado. La justificación en cuanto a su estructura responde a dos grandes interrogantes. ¿Por qué se realiza el estudio? ¿Y para qué se hace el estudio? Básicamente, la justificación debe reflejar el aporte que realiza el estudio. Es importante tener claro en qué plano o aspecto contribuye nuestro estudio. Estas contribuciones pueden ser a nivel epistemológico, social, práctico, teórico, metodológico, legal, etc. Veremos algunas de ellas. La justificación social cuando nuestro estudio beneficia a algún grupo social. Justificación práctica, cuando el estudio ayuda a resolver algún problema real, algún problema práctico. Justificación teórica, cuando el estudio aporta llenando algún vacío del conocimiento, cuando ayuda a fundamentar o ampliar alguna teoría. Justificación metodológica, cuando la investigación crea un nuevo instrumento para recolectar datos, cuando propone nuevas formas de investigar o experimentar, etc. El ejemplo mostrado evidencia cómo se realiza una justificación de carácter teórico para un estudio realizado en México llamado la televisión y el niño. Es relevante tener en cuenta que hay que analizar si existe la posibilidad de poder llevarse a cabo el estudio, observándose una serie de circunstancias, como tiempo, lugar, procedimientos, etc. Es indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará la investigación o a los datos e información que debemos recabar. Hay que preguntarse de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación. De lo contrario, el proyecto tendrá que dar un giro de 360 grados. Ni qué dudar el tomar en cuenta de que la investigación no dañe ni perjudique a las personas ni a otros seres vivos ni tener efectos perjudiciales en el ambiente. En caso que el estudio tenga riesgos para los que participan, el investigador debe estar claro el deslinde de responsabilidades. Si hay riesgos, el investigador debe obtener el consentimiento de las personas que están expuestas a riesgo. Para finalizar el tema, se concluye que Justificar es responder a las preguntas ¿Para qué se investiga? ¿Por qué se investiga? Entre las justificaciones de una investigación Se destacan las siguientes Social, teórica, práctica, metodológica, etc. Es difícil que una investigación aporte en todos los campos. Hay que analizar bien el problema para ver en qué aspectos aportaría el estudio. La viabilidad de la investigación significa que es posible realizarla en un tiempo determinado y con los recursos que poseemos.